Bueno, Lucho, buena práctica. Bueno, la verdad que se hizo una muy buena práctica. Contento porque desde a poco vamos agarrando un poquito que no. Nada, está bien, de vez en cuando. Que nos piden training, pero bueno, la verdad que no vamos a ir a la casa porque la verdad que vamos enfocándonos en lo que viene. El cambio de estrategia. ¿Tocar es salir rápido? Abriendo la punta. Sí, sí, tocar es salir rápido. ¿Cambio de frente? Es lo que buscamos con los cambios de frente. Cuando salimos rápido, los delanteros tratan de aguantar lo mayor posible para más que nada que se acerquen los volantes y bueno, de ahí forman el juego. Alcanta tiene unos delanteros muy peligrosos. Estás Bodo, Regalay, Estarramos, Altobelli. O sea, material para hacer goles hay. Medio campo, estamos bien. Y abajo, la defensa está bien, junto con la conducción del arquero que ordena toda la defensa. O sea, estamos bien paraditos. Sí. Falta que empiece. Sí, la verdad que estamos bárbaros, estamos todos muy bien. Eso es lo bueno. La verdad que no, también no tenemos ningún lesionado. También es muy importante saber que el grupo técnico puede contar con cualquiera. Y bueno, hay que seguir laburando. Y bueno, ojalá que arranque pronto el torneo porque la verdad que estamos bien y queremos arrancarlo. Este, ¿estás con fe? ¿Estás bien? ¿No estás con ninguna molestia, nada? No, bueno, por suerte molestia no tengo. Muy apena la que tengo en la rodilla, pero bien. Me voy sintiendo cada vez más cómodo, cada vez más suelto. La verdad que esto de lo amistoso me va soltando más y me va haciendo agarrar más confianza. Y bueno, te digo la verdad, la gente te quiere mucho. Siempre te lo digo porque la gente en el Facebook, en nuestro programa, siempre te tiene una confianza bárbara. Siga, te quiere mucho. Tenés carisma y la gente te quiere. Sí, bueno, la verdad que me lo hace saber. La gente me escribe todo el tiempo. La verdad que las redes sociales me lo hacen saber, me lo hacen llegar. Y bueno, la verdad que estoy agradecido a ellos, al apoyo que me dieron del primer día que vine. Y bueno, la verdad que ojalá cuando vuelva se lo puedo devolver. Muchas gracias y te lo mereces. Gracias.